Me acordé que tengo un termo con mi nombre, así que como me quiero sentir como los de Masterchef, lo traje para acá. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex Vela, bienvenidos a una revisión más de Masterchef Celebrity. Esta vez el episodio número 3, emitido el día 4 de septiembre. Oigan, este fin de semana me fui a solear bastantito, así que esta vez voy a estar medio bicolor, pero miren, es lo que hay. ¡Suscríbete al canal! Pero fíjense que esta semana en particular, sí me toma un poquito de tiempo, desde hacer el resumen en la libreta, que esta vez, tanto el pasado como este, son 10 hojas, 20 páginas en total. Y me toma unas 6-7 horas pasarlo, porque voy pausando el programa, anoto en qué minuto pasaron las cosas y todo. Bueno, es un rollo ahí de preproducción, eso aparte de ver el programa en vivo. Luego grabarlo me toma unas 2 horas a prox, y luego la corrección de color me toma de que unas 5-6 horas. Ese es tiempo que aprovecho en otras cosas, pero ya editarlo son unas 12 horas, y lo hago de verdad con todo el gusto. Es un proyecto que me está gustando bastante, y sé que ustedes también, así que de verdad, mil gracias por el apoyo. Se me estaba pasando, pero también les quiero recordar que me pueden encontrar en redes sociales como arrobaBellatronic en todos lados, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, así que por allá nos vemos también. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con esta tercera revisión, porque hoy viene denso. Viene denso porque pasaron muchas cosas, en particular hay muchas cosas de cocina que les quiero comentar. Sé que les gustó la revisión pasada de que hablamos más de técnicas, en particular en este me pidieron hablar un poquito más sobre reducciones, sobre fondos, yo leo todos sus mensajes. También me pidieron bastantito que les dijera a quién yo hubiese eliminado de la competencia, y quiénes son como mis tres mejores y mis tres peores, así que vamos a mencionarlo también. En este tercer programa tenemos un ambiente muy esotérico, y vemos a Gavito fluyendo. Esta vez la cocinada va a ser libre, y a mí la verdad, ese tipo de retos abiertos me encanta, porque de verdad puedes notar cuáles son las tablas que trae cada uno de los participantes que siguen en la competencia. En esta ocasión, el destino les jugará a favor o en contra. Esto lo vamos a descubrir gracias al invitado de esta semana, que es el niño prodigio. La verdad es que yo no lo conocía, investigué un poquito de él así, porque pues tiene bastante tiempo que no veo la tele, y en particular yo dije, ah, pues a lo mejor imitan de que a Mika Vidente, ¿saben? Por ahí. Pero no, es el niño prodigio. Y a partir de ese momento vemos como Nadia está muy renegada a todo este tema que tenga que ver con astrología, el tarot, y todo este misticismo que va a envolver este programa. Y les anuncian que no todo va a ser miel sobre hojuelas, sino que va a haber unas cartas de la suerte de Masterchef, que les van a poder traer beneficios, pero también les van a poder traer calaveras. Para este reto creativo van a tener 60 minutos, lo cual me parece un tiempo bastante decente, y 3 minutos para ir al mercado. Oigan, hubo un cambio de encuadre y unas cositas por aquí, porque terminé de grabar el video sin audio. Solo grabé 9 minutos, que ustedes habrán escuchado de eso como 2 o 3, pero pues aquí vamos, son las 3 de la mañana, y a ver a qué hora termina esto. Pero bueno, comenzamos. Corren todos al mercado, de repente está Gavito diciendo que le quiere hacer el amor a una piña. Me encuentro con una piña hermosa, la tomo para hacerle el amor a través de la cocina. Todo random, pero bueno, ok. Y Margarita se resigna a que ya no tiene tiempo para agarrar más cosas, ella muy respetuosa de las reglas. Sin embargo, Gatorno no agarra arroz. La producción se da cuenta de esto, así que el chef José Ra le propone un truque a Gatorno de regresar al mercado por su arroz a cambio de 5 minutos de cocinada. Y Gatorno, como muy buen negociante, dice, no, 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 5 no, que sean 10. Así que Gatorno tendrá que esperar 10 minutos para comenzar a cocinar. ¡No! ¡Que no! Aquí se nota que Lorena sí ha tomado clases de cocina por cómo agarra el cuchillo. Es algo en lo que voy a hacer mucho énfasis, ya que en el episodio anterior les había comentado lo del cuchillo y a ustedes les llamó la atención. Y me encanta porque así ustedes también van a poder decir a mí, ¡ay, fíjate que en esta parte yo también vi esto y así! Como ya me han mandado algunos mensajes ustedes y pues me encanta. Comienza a pasar el niño prodigio junto con los chefs para que cada quien tome una carta de la suerte de MasterChef y ver si les va a tocar algo positivo o calavera. Lorena es la primera en elegir una carta y justamente le toca la calavera. La peor carta que le pudo haber tocado que la manda directamente al reto de salvación. Así que no tiene oportunidad de salvarse en este primer reto creativo. Y ella está que no se lo cree, pero pues reglas son reglas, así que no va a poder seguir cocinando. Y en este momento Gatorno puede comenzar a cocinar, sin embargo yo siento que comenzó con una calma, como si le sobrara el tiempo, como si él no hubiese comenzado 10 minutos después. Y aquí Lorena dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a subir al balcón. Aunque no me tomen la evaluación, yo quiero cocinar y me lo como yo. Y a mí se me hizo muy interesante porque justamente cocinando es como vas a tener más práctica. Así que 10 de 10 por la decisión de Lorena y vamos a ver qué tal lo hace. Mientras que las cartas para Maki la hicieron quedarse sin poder usar electrodomésticos, así que a partir de ese momento va a tener que cocinar sin utilizar energía eléctrica. A mí me pareció que no fue una malísima carta, siento que se pueden lograr muchísimas cosas sin tener que usar luz. A Carlos le toca cambiar de estación con Gatorno y yo siento que esto fue una bendición para Gatorno, porque aunque sí te están cambiando la jugada con los ingredientes, pues ya él tiene 10 minutos avanzados en la estación de Carlos. Así que siento que más bien perjudicó muchísimo más a Carlos, ya que pues Gatorno no tenía casi nada avanzado, ya que apenas estaba comenzando. Toca el turno de que Gatorno saque una carta y parece que trae una suerte, que no se la desearíamos a nadie, porque justamente le toca apagar el fuego 5 minutos, así que ya tiene perdidos 15. Mientras que a Marcelo le sale un comodín y yo dije, ¡Ah, mira, qué padre! Un comodín ya ni positivo ni calavera. Sin embargo, le dijeron que no, que el comodín pues nada más está ahí de adorno, yo no sé para qué lo metieron entonces, si no se iba a usar, pero hacen que saque una nueva carta y le toca dar un abrazo a un compañero durante 2 minutos, lo que significa que ambos van a perder 2 minutos, así que no lo piensa mucho y se va directamente con Gatorno, diciendo, ¡Ah, pues él no está haciendo nada, 2 minutos no importan! Sin embargo, no le toman a Gatorno esos 2 minutos como parte de, sino que le suman 2 minutos más a su tiempo fuera, logrando un total de 17 minutos sin cocinar. Aquí Alan está haciendo una cebolla caramelizada, sin embargo yo siento que ya se está quemando y no está logrando tanto la caramelización, siento que se debe un poquito a la intensidad que tiene el fuego, pero pues sí, de plano esto caramelizado no está quedando. Alan debe quitarle un utensilio a uno de sus compañeros, así que decide quitarle un sartén con arroz a Carlos. A mí me dio muchísima, muchísima gracia, porque justamente ese arroz es el arroz por el que Gatorno perdió sus primeros 10 minutos, así que al final ni siquiera se va a usar y pues nada más perdió el tiempo en vano. Igual Carlos dice que tiene más arroz ahí para hacer, pero bueno, igual causó gracia. A Alejandra Avalos le toca tomar un descanso de 5 minutos, pero ella no está preocupada porque ya tiene todo avanzado, así que simplemente se relaja. Alejandra Tuzén confundió un coco con una jícama, no sé cómo se logró esa confusión, pero bueno, sucedió. Y en las cartas le toca cambiar de proteína con algún compañero, no tiene mucha idea de qué eligieron los demás, así que se va por Nadia, que tiene la blusa del mismo color. Dijo a mí me late que sea ella, y cuando intercambian la proteína ambas tenían cerdo, así que no hubo mucho cambio, simplemente a lo mejor un poquito de sazón y ya. Por otro lado, a Nadia le toca la asesoría de un chef para poder emplatar. Yo personalmente me hubiese ido más por el chef José Erra, pues los reposteros tenemos un poquito más de estética en los platillos y somos un poquito más minuciosos. Sin embargo, también me da curiosidad que hubiese montado el chef Pablo, pero al final Nadia decidió irse por la chef Betty. Y lo vamos a ver más adelante. Ricardo está haciendo pulpo y parece que tiene muy dominado el proceso. Y en las cartas debe pausar a uno de sus compañeros durante 5 minutos y medio que lo piensa, medio que no, así que se va por estrategia y pausa a Pedro. Aquí vemos la estación de Mao, que es un desastre total. Y la suerte para Pedro con las cartas fue que tiene que ayudar a un compañero durante 5 minutos y elige ayudar a Talina. La verdad es que yo también hubiera elegido ayudar a Talina. Sin embargo, aquí siento que hubo una injusticia, porque mientras que haga torno, le fueron sumando y sumando tiempos. Aquí le dijeron a Pedro, ¿sabes qué? Estás pausado 5 minutos, vamos a utilizar ese mismo tiempo para que le ayudes a Talina. Y de esa forma solo está perdiendo 5 minutos. ¡Estás con los 5 minutos que has perdido! Así que yo no sé en qué se basan para elegir sus reglas. A Talina le toca la suerte de poder regresar al mercado y justamente le faltaban algunas cositas, así que Pedro, que es quien le está ayudando, va al mercado por las cosas y todo cool. Aquí vemos la estación de Carmen siendo un desastre total. Siento que sí le está afectando mucho el hecho de estar aquí, porque justo como ha estado en el balcón, no ha cocinado bastante realmente. Y aquí ella misma dice, no, es que en el montaje el plato no me convence porque no puedo poner todo lo que cociné. Y en mi cabeza solo pensé como, es que ese es el punto, no tienes que poner todo lo que cocinaste, tienes que saber cómo montar de una manera adecuada. Pero no, eso lo vamos a ver más adelante. Llega el momento del montaje, así que Nadia pide la asesoría de la chef Betty y la verdad es que no me encantaron los consejos que le dio. Yo sé que si tú vas, pues vas a trabajar con lo que ya tienes, no es como que puedes sacar cosas de la manga. Y sí estaban complicados los ingredientes de Nadia, pero siento que el montaje pudo estar muchísimo mejor. La asesoría fue nada más como de, haz un montoncito para acá, échale salsa a grosso modo y ponle cositas encima y ya. Para mí fue una de las peores presentaciones que hubo. Aquí vemos el pulpo de Ricardo que se ve que la cocción no está tan correcta. Y anuncian que los jueces van a pasar a cada estación. A mí me encantó esta modalidad porque justo pensé que ahí vamos a ver todos los platos de todos los participantes y ahora les voy a contar en qué parte, ¿no? Y cómo es que yo hice mi evaluación. La primera con la que pasan es Lorena. De allá no pueden probar el platillo. Sin embargo, le hacen unas buenas críticas. Y a mí en lo personal, sí me gustó la presentación. Estuvo muy bonita, como diferente. Se veía que tenía como una salsa tipo de aguachile. El atún se veía muy bueno, muy bien sazonado. La verdad es que estaba con muy bonita estética. Sin embargo, pues los chefs no pueden probar. Así que tienen que ir con otro participante. Y toca el turno de Ricardo que hizo un pulpo sobre una cama de puré de camote y una salsa de soya y jengibre que promete. A mí el montaje se me hizo bien. Se me hizo que está simple pero preciso. Aunque poniéndonos muy piquis, hay un tentáculo que yo pondría al revés para que todos vayan al mismo sentido. El puré se ve con una textura bastante, bastante buena. Muy rico. Y definitivamente se le nota el fallo en la cocción del pulpo. Y aquí, luego de la crítica, lanza el primer Loba de la noche. Loba. Maki presenta un lomo de cerdo con salsa de fresa con costra de pepitas. La costra se ve súper interesante pero siento que quedó ligeramente gruesa. Yo hubiese optado por dejar una porción mucho más delgada. Yo siento que el cerdo está un poquito seco y la guarnición se ve bien pero hay un plato salsero ahí que está gigante, muy desproporcionado que no está aportando nada más que poderte servir salsa pero lo puedes hacer aparte. Alejandra Toussaint tiene una salsa de piña con hierbabuena o menta y un mole rosa mexicano. Y aquí yo no entendí muy bien la relación porque teniendo un muy buen mole ¿por qué pondrías una salsa sobre eso? Sé que en algunas regiones del país hacen esto de ponerle al mole una salsa diferente pero justamente siento que aquí no tenía una buena combinación. Pedro presenta un puré de camote con papas pollo empanizado y una salsa que era como de perejil y cilantro y no entendí si el plato era el pollo empanizado o realmente el plato era el puré porque en proporción estaban súper disparejos. Y esa salsa verde no luce, está muy separada. De verdad que no estuvo nada bien ejecutado y justamente eso le comentan los jueces que tuvo una buena idea pero mal ejecutada. Gatorno también es un puré de camote morado tuna, jitomate y pollo todo montado sobre dos platos o sea, dos losas. A mí no me gustó su montaje se me hizo que no era necesario poner dos piezas de pollo simplemente una muy bien presentada pulido el plato siento que hubiese sido suficiente. Aquí ni el jitomate ni la tuna se veían con buena estética ni antojables. Talina nos presenta un borge que es una sopa de betabel de origen ruso que lleva más cosas además de betabel pero siento que estuvo muy bien lograda no se ve que tenga exceso de grasa y en general tuvo una muy buena crítica de parte de los chefs particularmente del chef Pablo. Margarita presenta un cerdo con una salsa roja con plátano macho frito y un arroz de coco que a mí se me antojó se nota que el cerdo tiene una buena cocción el color de la salsa es muy llamativo y el arroz promete sobre todo después de que lo probó la chef Betty tuve muchas ganas de probarlo pero la presentación se me hizo muy simple. Carlos presenta un pollo en salsa de aguacate con chile guajillo arroz y papas la salsa parece tener buena consistencia creo que el aguacate ayudó en eso sin embargo el pollo pudo tener mejor estética hay una rodaja de naranja que tiene una semilla que pudo haberse la quitado fácilmente porque nunca debes de presentar esas semillas en un plato y la papa por otro lado se ve un poquito cruda del centro sobre todo y pues le comentan que le faltó sal y sazón y aquí comienzan a pasar unos platos súper rápido y yo tuve que ir pausando para poderles decir un poquito más o menos lo que veo evidentemente no escuchamos qué es lo que tiene la receta así que solo me voy a basar visualmente y comenzamos con Alejandra Ábalos que parece que tiene un adobo o una pasta es que realmente no se distingue muy bien pero me parece que está bien el emplatado y aquí hay una parte en la que la chef Betty toma una porción del plato y la va a degustar pero lo que degusta es otra porción del plato así que pues nada más ahí fue como una cosita de edición y Alan tiene algo que parece ser como un tipo chile relleno no estoy muy seguro tampoco pero está bañado con una salsa blanca que pudiese ser bechamel pero también pudiese ser crema pero en general a mí me parece poco estético su montaje Gabito tiene unos camarones con tocino algo que parece una salsa de mango y unos blueberries ahí puestos y además una ensalada que tiene coco encima y más ingredientes que están rallados que la verdad no logro distinguir tan bien pero en sí la presentación sí me gustó siento que nada más ahí hubo un fallo con los blueberries que pudieron haber estado macerados y poder agarrar una mejor consistencia y lucir un poquito más total que al final se hizo algo muy bueno Marcelo tiene pulpo con una guarnición medio extraña que no sé qué es una salsa roja y dice que al pulpo le falta cocción intencionalmente mientras que seguimos viendo su triste montaje Carla parece que tiene un cerdo adobado medio agridulce con chips de zucchini y de papa y una guarnición de betabel que en general me hicieron sentir que el plato estaba a medias y a Mau Mancera solo lo pasan de que tres segundos no vemos su plato así que no puedo opinar pero Carmen tiene una costilla con salsa de betabel tiene camarones como con un estilo de tampico o salsa similar a la mayonesa pero chiste es que estaba muy contundente una ensalada hecha a base de lechuga pimiento aguacate y piñones que la verdad es que no aportó tantísimo y al final le dicen que todo fue un exceso que como les mencioné en el episodio pasado está presentando platos como si fuese a un buffet y no está buscando contar una historia a través de su plato como que se vaya por cierto rumbo y por último Nadia con un estofado de cerdo que tiene una salsa pero realmente nunca nos dice que es lo que tiene sin embargo los chefs le dan muy buenas críticas y en general le comentan que su plato estuvo muy balanceado y que tenía mucho amor esta vez nuevamente van a llamar a los tres mejores y a los tres peores de este reto creativo así que pasan a Carlos Nadia Mackie Carmen Talina y Francisco le dan una retro a cada uno y de repente toca el turno de Carlos y comienza a responder y a responder y a responder y no sabe cuándo parar menos mal que el chef no es tan enojón aquí le reconocen a Lorena que tuvo el mejor plato de este reto creativo en cuanto a textura en cuanto a sabor en todo la verdad es que lo hizo bastante bien pero a pesar de todo esto se sigue yendo directamente a reto de salvación y pasan al frente Talina Nadia y Gatorno que son ahora los tres mejores y quien termina subiendo al balcón es Nadia dejando a los tres peores en la parte de atrás que son Carlos Mackie y Carmen y quien se va directamente a reto de eliminación es Carmen a mí también me sorprendió pero es lo que hay y aquí nos presentan a los encargados del contenido en redes sociales que son Diego Alan y Sarita que llegan desde Masterchef Junior a las grandes ligas y llegamos al reto de salvación y para este reto van a tener que armar duplas pero van a ir de acuerdo a la compatibilidad o mejor dicho en este caso a la incompatibilidad de los signos así que llaman nuevamente al niño prodigio y las parejas quedan de esta manera Marcelo y Margarita Mackie y Carlos Alejandra Toussaint y Pedro Lorena y Talina Arturo y Ricardo Carla y Julio Mau y Francisco y Alejandra Avalos con Alan y ahora les tienen que asignar una proteína que tiene que ver con los elementos que rigen los signos occidentales fuego, agua, viento y tierra y ahora es Nadia quien debe asignar la proteína a alguno de sus compañeros así que las proteínas de fuego son iguana y ancas de rana y Nadia le da la iguana a Alejandra Toussaint y Pedro y las ancas de rana se las da a Gatorno y Mau con el agua tenemos langostinos y cangrejo y le da los langostinos a Ricardo y Gavito y al cangrejo se lo da a Margarita y Marcelo mientras que los de aire son el perdiz que se lo da a Talina y Lorena y el pichón que se lo da a Camejo y Carla por último para el elemento tierra tienen Alacrán que se lo da a Carlos y Maki y hormiga chikatana que se la da a Alejandra Ábalos y Alan van a tener 45 minutos para esta cocinada y 3 minutos en el mercado pero solamente puede ir una persona de cada pareja comienza la cocinada y la verdad es que Camejo me tiene muy sorprendido porque es el único en todo lo que va de la temporada que he visto que sabe agarrar bien el cuchillo y que lo está usando bien tanto para cortar como para mover sus cortes en la tabla y con esto cuidar el filo del cuchillo y podemos ver la comparativa con lo mal que lo está haciendo Talina y Pedro detrás de él Camejo nos cuenta que está haciendo una breza con poro y cebolla y yo lo conozco más como mirepoix que es hacer cortes de hortalizas y algunos vegetales de manera irregular pero que ronden los 2 centímetros a prox para tener una cocción pareja y poder utilizarlo como una cama para algo que va a llevarse al horno o también se puede utilizar para fondos o para algo que se va a brasear aquí nuevamente vemos las pulseras de Carla yo no entiendo cómo es que dejan que esto suceda en cocina pero bueno sin palabras y vemos cómo está sufriendo por utilizar un cuchillo pequeño cuando podría utilizar uno mucho más grande para poder hacer el mismo trabajo más eficiente aquí Gavito le dice Lobby a Ricardo y me pareció genial Lobby ¿ya le echaste perejil y cilantro? Ya, cilantro y por primera vez escuchamos el término Gabilobas Somos las Gabilobas aquí vemos a Maki utilizando el cuchillo de una manera nada apropiada primero no está cortando está presionando ese chile y aquí sí sería muy válido utilizar un mondador para poder tener mayor precisión en los cortes Carla y Camejo nos cuentan que están haciendo un fondo de su pichón y obviamente para esto querían el Mirepua o la Bresa como lo llamó Julio y José Raba a la estación de Margarita y Marcelo y se espanta con la depresión porque daba la sensación de que eso iba a sacar muchísimo vapor pero pues todo estaba bajo control aquí Ricardo nos cuenta que están haciendo un fondo de langostino y aquí quiero hacer una pequeña observación porque si bien un fondo es una preparación que se hace a base de algún pollo puede ser res puede ser cerdo con algún buque garnet y algunos otros ingredientes para poder crear un caldo concentrado que tenga muchísimo sabor bueno pues al usar mariscos o pescado esta preparación se llama fumet es como el término correcto así que realmente están haciendo un fumet de langostino y no un fondo pero bueno es algo nada más técnico que quería compartirles aquí vemos la tabla de Ale Tussain que se está moviendo por todas las partes porque no le colocó un paño húmedo debajo para poder evitar que se deslice y me sigue sorprendiendo lo bien que está utilizando el cuchillo camejo de verdad que estoy sorprendido aquí Carla se quema con el mango de un sartén y me pareció muy curioso porque yo no vi que tocara el metal como tal entonces no sé si este sartén lo pusieron en el horno un rato y por eso se calentó esa parte o estaba girado hacia algún otro sartén que le estuviera dando el calor y por eso esta zona se calentara así pero fue muy curioso que se quemara dos veces de la misma manera nuevamente camejo nos está demostrando que sí tomó algunas clases de cocina porque nos está hablando sobre reducciones de vino y la importancia que tiene dejar reducir para que el sabor al alcohol se vaya y nos quede nada más ese sabor rico del vino y Carlos de repente comienza a utilizar un cuchillo directamente en el sartén y de la nada aparece el chef jocerra diciendo ¿qué está pasando aquí? ¿qué estás haciendo? debes de cuidar los utensilios y las herramientas de trabajo y pues sí la verdad es que fatal que lo haya hecho así cuando los pudo haber sacado a una tabla y hacer esos cortes pero todo mal Maki habla sobre la masa y cómo está dudosa de la consistencia que no le quedan como los ha probado en restaurantes y ahí yo dije creo que a Maki le hace falta ir a un buen puesto callejero de garnaches para probar una buena masa y que su referencia no sea nada más la de un restaurante todos comienzan a emplatar y siento que todos están haciendo un desastre y llega el momento de la evaluación y los primeros en pasar son Maki y Carlos con su sope de alacrán que yo vi una masa muy seca y grasosa pero al mismo tiempo estaba pálido no sé cómo lo consiguieron tenía una capa de salsa uniforme sobre una cama de aguacate o guacamole no sé bien si era un guacamole y el alacrán pudo bien estar sobre el sope y no en costado porque siento que eso lo hace más como un acompañamiento complemento que como parte del menú como tal les comentan que los sabores son muy planos porque no hay un toque de sal correcto que su masa está muy mal hecha y aquí Pablo no quiere probar la salsa porque dice que le da miedo que le hayan dejado una parte del aguijón y Maki en un acto de rebeldía lo invita a que lo puede probar así como nosotros probamos su paella usted debería probar nuestro plato él se niega y empieza ahí como una batalla porque pruébalo no lo voy a probar pruébalo no lo voy a probar y Maki seguía aferrada de que pruébelo y si le doy un toque de razón a Maki pero siento que con una vez que le hubiera dicho y le dicen que no pues ya no sigues insistiendo pero aquí fue casi casi forzarlo y al final termina probándolo el chef y la situación se volvió muy tensa hasta las disculpas de Carlos pasaron desapercibidas por esta situación y el chef José Ra da como una explicación de que no debes obligar a un comensal y bueno la verdad es que si fue una situación ahí bien extraña pero a Maki parece no importarle llega el turno de Alejandra Ábalos y Alan con dos salsas que son muy similares hechas con hormiga chicatana y siento que hicieron muy poco o sea tanto tiempo para dos salsas y ni siquiera como cuidar una buena presentación hubieran hecho a lo mejor hasta unos tacos de algo para probar la salsa ¿saben? pero se me hizo muy simple pusieron ahí como un guacamole con más hormiga encima queso panela y unas tortillas que estaban pues ahí bastante sequitas y creo que solamente una estaba bien y en general estuvo muy sencillo y plano para los chefs por otro lado Francisco y Mauricio presentan unas ancas de rana al pa de boré me gustó el montaje aunque el plato se me hizo bastante chiquito y me parecen algo pálidas para haber estado selladas y todo siento que quedaron pálidas como que pudieron haber caramelizado un poquito más Gatorno dice que la adobaron para referirse a una marinada y pues es diferente adobar que marinar y tenían por ahí dos salsas una supe que era como de miel y mostaza la otra no supe de qué era porque siento que les falta explicar bien el plato no nada más ponerle un nombre que dé risa y ya sino que nos cuenten qué están haciendo porque se pierde mucho en eso llega Margarita y Marcelo con su cangrejito bailarín en un caldo que se veía muy grasoso unos limones partidos muy feo y un arroz que se veía aparte de crudo muy compacto y pues esta onda de tener como el cangrejo completo tipo en un jacuzzi como que siento que no aportaba mucho más bien restaba y justamente fue algo similar que le dijeron los chefs que tenían un caldo muy bien condimentado un arroz que salió sobrando porque ni siquiera estaba tan bien hecho y que el cangrejo pudo haber estado en otra presentación y aportar mucho más Alejandra Toussaint y Pedro presentan su iguana en un plato llamado Chacagua y es una parte de la iguana en una salsa verde medio rara que cuentan que tiene menta también había un puré que yo creo que es de papa y en general la presentación se me hizo muy burda muy sin chiste intentaron venderla bien de que esto por tal cosa y así pero realmente siento que no funcionó no se veía antojable y la proteína estaba todavía en un punto de cocción no tan bien logrado y ahí comentan que Pedro había repetido la salsa del primer reto en este como mejorándola nada más por capricho de que no le había quedado bien la primera y pues como que tampoco cambió mucho Lorena y Talina presentan su perdiz en una salsa de ciruela y vino con algunos toques de naranja y una guarnición de espárragos con un duxel de champiñones y era un plato muy pequeño para lo que estaban presentando pero en general se veía una buena caramelización de la piel y en cuanto a los espárragos y el duxel de champiñones pues había una buena cocción en general y bueno les piden incluir otro tipo de guarnición para siguientes retos y que salgan de espárragos y cuscus Arturo y Ricardo presentan su plato langostinos gavilobas y era muy evidente que los langostinos estaban un poco crudos les faltaba todavía ese colorcito que lo vuelve más apetecible estaban sobre un espejo de salsa de mantequilla y vino con una guarnición de papas cambray que la verdad es que se veían medio tristes ahí yo sentí que a esa presentación le faltó vida un poquito de color algo que resaltara y que dijera ah se ve antojable y les comentan que es una pena que el langostino no esté en el punto correcto de cocción porque todo lo demás estaba muy bien y por último Julio y Carla con su batalla de pichones en donde presentan una guarnición de garbanzos ahí medio raros con escalopas de pichón con una salsa de vino tinto pasas almendras y piñón que suena muy rico pero ya vistosamente no se veía tan antojable la presentación era muy muy vaga y con nada de intención ni gracia aunque la proteína si estaba bien lograda se veía bien y les dan una crítica en la cual por primera vez vemos a Carla recibiendo una crítica de manera liviana como diciendo ok sí está bien llegó el momento de la deliberación y se salvan margarita y marcelo lorena y talina mauricio y francisco y aquí los jueces están entre dos equipos que pudiesen salvarse también y están entre alejandra tusain y pedro y arturo y ricardo y al final suben al balcón ale tusain y pedro para mí en el reto de salvación tuvieron que haber subido ricardo y arturo en lugar de ale tusain y pedro pero bueno de ahí en fuera me gustó esa deliberación y llegamos al reto de eliminación y tenemos en la cocina un mantel misterioso porque se viene un mini reto para lograr que uno de ellos se pueda salvar de este reto de eliminación y subir directamente al balcón para ello tienen una canasta con 10 hierbas que tienen su nombre y las deben colocar en la canasta correcta que está en la mesa principal quien tenga más aciertos ganará el derecho a subir al balcón así que tienen 30 segundos hacen el conteo y comienzan los interminables y gana ricardo con 7 aciertos y se salva de la eliminación y para este reto van a trabajar con quelites podrán elegir alguna proteína para acompañarlos pero el protagonista siempre debe ser el quelite y quien va a asignar los quelites es ricardo así que le asigna las verdolagas a carlos y a alan los romeritos a alejandra ábalos y a gavito el guansontle a camejo y a carmen y el quelite cenizo a maki y carla les dan 45 minutos para esta cocinada y 3 minutos para ir al mercado castigan con 3 minutos menos a carlos por tener una olla arriba antes de empezar la cocinada y aquí camejo está separando los huevos para un capeado que quiere hacer y carlos le coloca sal al agua de su olla haciendo con esto que se retrase el punto de hervor maki ahora sí coloca un trapo húmedo bajo la tabla y le da estabilidad y ahora julio está cortando mal esos chiles carmen está cortando mal se escucha incluso y aquí vemos cómo maki usa hilo para bridar que yo creí que no tenían porque lo pudieron haber usado en retos pasados si ya lo tenían así que bien por maki por usarlo pero los demás cuando julio opta por batir los huevos completos y lorena le dice que no que eso nunca va a levantar y comienzan a confundir a julio termina tirando y desperdiciando materia prima lo cual no era necesario porque como les digo sí puedes levantar los huevos completos a punto de listón sobre todo si lo está haciendo con batidora así que no solo perdió materia prima sino que también perdió tiempo y lo regañan por estar usando Alejandra Ábalos no consiguió chocolate de mesa para su mole así que la chef Betty le aconseja sustituir el chocolate por más frutos secos y se me hizo una opción muy válida aquí Gavito está probando la base de su mole con la cuchara y la regresa y la saca y la regresa y yo nada más vi la cara de la chef Betty como de ¿es en serio que estás haciendo esto enfrente de mí? y pues sí le llama la atención pero pues todo tranquilo aquí maki está moviendo la proteína con los dedos lo cual no es necesario tiene unas pinzas y camejo logra su capeado que no se ve mal pero vamos viendo y aquí la chef Betty ayuda de nuevo a Alejandra Ábalos con la cocción de sus camarones y vienen los emplatados y ahora sí nos vamos directamente a la evaluación el primero en pasar es Arturo con un pollo con romeritos en mole almendrado un montaje simple pero efectivo me causa conflicto que no se siente que los romeritos son lo principal de su plato sino que están como una guarnición y este plátano yo lo hubiese cortado transversalmente y a lo mejor enrollarlos y hacer como unas rosas de plátano pero en general tiene buenas texturas y buena cocción tanto de la proteína como de los romeritos y los chefs le dan muy buenas críticas el chef Pablo se desvive por él menciona que solo con el olor puede saber que ya está muy bueno y eso es algo que yo comparto bastante yo también he logrado con el tiempo poder saber en qué punto están los platillos si les falta sal y todo basándome simplemente en los aromas y eso es algo que se va desarrollando y pues Gavito no puede con la felicidad y se emociona al límite Alan presenta sus verdolagas lobuki que es pollo con verdolagas en salsa verde y a mí me pareció un plato tosco sin estética pareciera como que acaba de vaciar el topper que te manda tu mamá cuando la vas a visitar en un plato para calentarlo en el microondas como que eso parecía todo estaba muy amontonado y la salsa se veía muy simple y medio transparente el pollo ya había generado una costrita seca de que no estaba completamente cubierto con la salsa y le dicen que a lo mejor su plato hubiese brillado más con cerdo por las características que le aportaba el plato y pues que llegó con excusas que realmente no te mejoran el plato simplemente como que se quedan ahí Carlos presenta unas verdolagas llamadas como dice mi mamá son verdolagas con pollo en una salsa roja la presentación se ve muy sencilla la salsa parece comenzar a separarse y eso es por la cocción las verdolagas lucen bien y yo personalmente prefiero otra pieza de pollo porque para mí las piernas no son las más estéticas como que prefiero pechuga o a lo mejor muslo y aquí Carlos comienza a llorar y le comentan que es un plato con sabor casero que estaba bien pero que necesitaba mejorar la reducción la guarnición y la estética y llega el turno de Carla presentando su fabada al oquelito y la fabada suele ser un plato de invierno en Asturias que lleva además de la fava chorizo morcilla y regularmente cerdo es una presentación realmente sencilla pero siento que igual funciona todo se ve en una buena cocción me gustaría que tuviese un poquito de caldo y no se viera tan seco para así llevarlo un poquito más a la fabada sin embargo el chef Pablo le dice que qué valor de presentarle una fabada asturiana cuando él es de Asturias entonces como que sí fue medio arriesgado pero pues a veces hay que jugárselo y los sabores estaban en su punto Carmen presenta un plato llamado Recuerdo de Infancia que es un guanzón telecapeado con una salsa de chile ancho y cacahuate una guarnición con un pimiento ahí raro con tiras de chile ancho y cebollín y sentí nuevamente que el plato estaba muy chico justamente por el tamaño que utiliza al cocinar sus porciones y aunque la intención es buena siento que realmente termina no teniendo sentido una porción tan grande del guanzón para lo que le va a poner de salsa y la verdad es que siento que pudo mejorar bastante y los jueces le comentan que fue un conjunto de malas decisiones Maki presenta sus polvos ancestrales que es un lomo de cerdo cubierto con tocino sobre una cama de puré de papa con quelites fritos y solo se refiere a los dos chefs lo cual se ve luego luego en la cara de la chef Betty una molestia y es algo que ya ya llevó a un límite así que toca el turno de la chef Betty para probar el plato de Maki y lo prueba pero le dice solamente te voy a decir lo siguiente tú me estás ignorando estás haciendo ver que nada más hay dos chefs yo también soy chef y también soy juez entonces ¿qué pasó? y Maki como que ni se mutó ni dijo disculpa ni nada ella siguió es que hasta se le quebraba la voz a la chef Betty yo también soy juez y parece que usted solamente ve a los dos señores yo me quedé como Ricardo en esta imagen porque si estuvo fuerte llega el turno de Alejandra Ábalos que presenta camarones y romeritos en mole de frutos secos y aquí yo no usaría tanto la definición de mole porque pues el mole es a base de una mezcla de chiles y bueno y demás cosas este siento que es más como por la onda del pipián el mole se ve bien en consistencia y en color los camarones también quedaron súper bien y ya en el montaje siento que hubo un apuso de almendras que ni siquiera están como pasadas por comal que estén ligeramente tostadas simplemente están ahí aventadas y siento que eso le resta le hacen la observación también de las almendras y le comentan que con camarones tan bonitos como los que tenía como que cubrirlos no era necesario y yo estoy completamente de acuerdo y por último llega el turno de julio camejo que nos presenta su plato un final feliz que es un guansontle capeado en forma de brocheta con una salsa que no supe bien de que era pero que se veía ya como un poquito o muy separada y en general el emplatado estuvo muy feíto muy simple muy sencillo no hay mucho más que decir solo rescatar que su capeado estuvo muy bien logrado pero aún no pasaba el chef pablo le comentan que es un desastre en la cocina que debe aprender a enfocarse porque si lo ha hecho y que su salsa no pica sino que enchila lo cual no está nada bien y cuando abren su capeado se encuentran con muchísima pero muchísima harina cruda quiere decir que ahí hubo fallas técnicas y viene el momento de la deliberación los chefs comentan que ha sido la mejor cocinada en todo lo que va de la temporada coincido hubo demasiada acción cosas muy interesantes por aprender por observar y quieren reconocer a los tres mejores que en esta ocasión son Carla Arturo y Alejandra así que ellos dejan su mandil negro y suben directamente al balcón pero falta un plato más por subir y es el plato de Carlos Eduardo Rico y ya luego de la ruleta en la pantallita nos anuncian que la persona en salir esta semana es Julio Camejo la verdad que justo en este episodio me empezaba a caer mejor y pues se tuvo que ir yo por otro lado hubiese elegido o a Alan o a Maki uno de ellos dos siendo que pudieron haber salido incluso Carlos Eduardo siendo que él pudo haber salido fácilmente y definitivamente quien siento que lo hizo peor en todo el episodio fue Carmen Campuzano espero que en el siguiente se recupere y la sigamos viendo haciéndolo tan bien como lo hizo los primeros dos episodios y con eso llegamos al final de esta revisión que estuvo increíblemente larga no saben cuánto me tardé en hacer este resumen de pasarlo a la libreta de verdad que estuvo pesadito pero espero que les haya gustado que me ayuden compartiendo este video regalándome su bonito like si llegaste a tus videos y te gustaron puedes suscribirte me ayudas muchísimo con eso dejarme en tu comentario sobre tú qué opinas quién hubiese ganado para ti quién hubiese perdido para ti y había varios comentarios donde me decían que querían que les hiciera alguna receta de las que no les han salido en alguno de los retos entonces déjenme también aquí en comentarios qué receta les gustaría que recreáramos en el canal para decirles que yo lo haría de esta manera y darles algunos consejitos y pues no sé a lo mejor nos la aventamos en vivo o algo así ustedes opinen aquí abajito de verdad que leo todos y cada uno de los comentarios también pueden seguirme en todas las redes sociales como Velatronic estoy en todos lados Facebook, Instagram, Twitter y TikTok así que por allá nos vemos también y mi nombre sigue siendo Alex Vela nos vemos por acá la siguiente semana bye bye